Bueno, bienvenidas a Charlas Olalá. Estamos celebrando nuestra edición de 15 años. Estamos con alguien muy especial. Él es el pastelero de la Argentina, es el más grosso de la Argentina. Nació y creció en Dolores, pero hoy su talento llega a todos lados. Casi que levantás una piedra y aparece él. O sea, sus largas colas en su patiserie de Villa Devoto. Lo vemos ahora en la televisión en una nueva edición de Masterchef. Y estamos con Damian de Tulare. Hola, Eugen. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bien. Bueno, muchas gracias por ser nuestro chico de tapa. No, gracias por decirme que levantas una piedra y estoy. Está bueno. No, gracias a ustedes por animarse. Estoy feliz de haber hecho la tapa. Y estoy, nada, siempre, como te dije, es una revista que significa mucho para mí. Y que ha estado muy presente en toda mi carrera. Así que un placer. Y yo pienso, ¿no? 15 años, hola, 15 años atrás. ¿Qué era, Damian? 15 años atrás. ¿Qué pasaba en tu vida 15 años atrás? ¿Te acordás un poco? 15 años atrás vivía afuera. Estaba en Londres. Y tenía ganas ya de volver, que había ido a hacer un curso. Llegué a estar un año, un año y medio. Y ya tenía ganas de volver y estaba con muchas ganas de entrar al Palacio de Duos. Ah, o sea, ni siquiera todavía habías empezado la etapa de Duos. No, no, no. O empieza ahí nomás. O no me acuerdo bien, pero sí, si me saco los cálculos bien, 15 años atrás. Sí, estos últimos 15 años han sido... Han sido muy intensos en tu vida. Muy intensos y muy maravillosos con lo que la intensidad tiene de bueno y de malo, ¿no? Pero sí, cambiaron mucho, mucho, mucho el rumbo de muchas cosas. ¿Y cómo te llevas con este nivel de fama, de exposición? ¿Lo soñaste alguna vez este presente o estás viviendo como algo que ni siquiera te habías imaginado? No, mi sueño siempre fue venir a vivir a Capital y trabajar en un hotel. Yo veía las películas cuando era chiquito o por ahí pasaba y veía los hoteles. En aquel momento cuando yo venía a Buenos Aires, que era chico, era como el Sheraton. Lo único que había de hotelería, Cinco Estellas, Hyatt, estaba donde está Four Seasons ahora. Y yo quería siempre trabajar en un hotel. Para mí entrar a Palacio 2 fue como... Dije, ya está. Llegué. Llegué. Y hicimos un montón de cosas lindas, todo. Y después llegó Masterchef, junto con la pandemia. Que no, obviamente, al mundo... Es como raro, ¿viste? Es como sentimientos encontrados. Yo creo que fue el primer momento que tuvimos que atravesar como humanidad, digo. Y después encontrarme con todo lo que conlleva, que hice Masterchef y todo. Así que los tres años que mucha gente por ahí pasaron cosas no tan lindas, a mí me tocó pasarlas... Acompañar desde ese lugar. Sí, desde ese lugar. Y para vos, Masterchef, digamos, ¿qué aprendizaje personal te trajo? Porque fue salir como de la cocina y entrar a un mundo completamente nuevo. ¿Qué sentís ahí? A mí Masterchef me... Primero era como que yo entraba a un formato ya mega conocido, con todas las figuras mega conocidas. Hablo por Germán, Donate y Christophe. Cuando me llaman yo ya había venido... Creo que tenía dos temporadas o tres de Beikoff. Dos, dos. Dos de Beikoff. Otro formato totalmente diferente, con Paula, Pamela y Christophe también. Después con Dolly. Y Masterchef significó como un quiebre, una bisagra total. Es un cambio 180 muy fuerte en todo porque tiene una llegada a lugares que uno no imagina. Vas a una provincia, a un pueblito muy chiquito en la montaña donde hay muy poca señal y la que te abre la puerta te la abre porque sos un jurado de Masterchef. Porque sos Betu, entonces es una mezcla de cosas fabulosas. ¿Te ha pasado que la fama te conmueva en algún lugar? ¿Te ha pasado alguna anécdota que decís, esto me emocionó, me tocó una fibra mía que te ha pasado gracias a ser famoso? Eso es lo más loco de esto. Por ahí son personas que te conocen mucho a vos pero vos no las conocés. Y sienten la confianza o la seguridad de poder contarte cosas muy íntimas o momentos que están atravesando nada lindos o que los acompañaste en algo. Sí me emociona todo el tiempo porque es como un rango etario muy grande. Desde los chiquitos que me vuelven loco hasta las abuelas y los abuelos que es como algo que no lo podés creer. Porque es de un lado del cariño o que te traen una receta que significó mucho para ellos o que lo acompañaste en un momento. Por ahí un familiar que miraba a Masterchef junto con el otro y uno ya no está. Entonces el que esté Masterchef les recuerda un poco a esa persona que ya no está. Pero todo es con un cariño y con una apertura de corazón que a mí a veces me queda como diciendo wow. Lo hablo mucho y lo sigo hablando todos los días con mi mamá. Pero no termino nunca de entender qué maravilloso es esto de que la gente te pueda contar algo como... No sé si me animaría a contarle, no sé, a verlo a Marla y encontrármelo y contarle algo. Contarle algo tan íntimo. Capaz que le pasa, pero me parece muy, muy, muy único eso. Me parece la fama externa para eso. Y quizás porque la cocina genera un lazo emocional también muy fuerte en todos nosotros, ¿no? ¿Qué recuerdos tenés de tus primeros recuerdos vinculados al cocinar? Digo, me imagino que tienen que ver con tu crianza, tu infancia, en dolores. Para mí son como rituales y olores que a veces extraño mucho y que creo que el mundo de hoy lo ha ido perdiendo, ¿no? Esa ceremonia de yo el domingo iba a comer todos los domingos a la casa de mi abuela, que arrancaba desde muy temprano a hacer las cosas. Desde la mañana muy temprano ya arrancaba a hacer la salsa o amasar la pasta. Mi abuelo Pichuco era un obsesivo de que había que tener más de dos platos. Si había pasta tenía que haber pollo al horno y tenía que haber una comida más porque siempre tenía que haber esa variedad y todo. Y era como un ritual. Mi mamá llevaba el postre. Cuando no tenían ganas de comer postre o de hacerlo eran duraznos con crema. Y esos olores del tuco, cuando me quedaba en la casa de la abuela de las milanesas, cuando me hacían la hora de la siesta en verano, unos heladitos que eran jugo de naranja congelado. Pero eso tiene una conexión emocional, para mí creo que para mucha gente, que dispara esos momentos. Es como la película Ratatouille que refleja esa parte de que hasta la persona más dura cuando prueba algo que conecta con ese momento es único. Total, total. Y el otro día cuando estábamos charlando, ¿te acordás que relacionábamos la cocina como una orquesta musical? Sí. ¿Para vos qué es una cocina? Para mí es como el motor de un auto que todo tiene que... Parece tan simple, ¿no? Porque ponés la llave, prendés y arranca. Pero no tenés idea de todo lo que pasa para que eso suceda, ¿no? Y engranajes, el combustible, las piezas. Y creo que pasado a las brigadas o a los equipos de cocina es eso. Como todos los engranajes tienen que encastrar para que... Abrir la puerta a las nueve de la mañana y esté todo perfecto. Eso significa mucho esfuerzo, mucha pasión. Y cuando un engranaje no está bien, sea por lo que sea, o porque no está, o porque faltó, o porque no, somos seres humanos, ¿no? Si no, ese día la persona no está óptima y le pasa algo y eso lo transmite a la preparación que está haciendo. Entonces no queda de la misma manera. Entonces hay un montón de cosas que a veces tenés que estar como líder desde la parte emocional o desde la parte profesional. Creo que no hay una... No, mi trabajo es que todos los días hagan el macarrón bien. Sí, bueno. Pero a veces el que hace el macarrón le pasó algo. Entonces ese día no es que necesite aprender a hacer macarrón, necesite que lo contengas emocionalmente. O sea, le des un abrazo que le digas que no pasa nada. Así que eso es un diario para nosotros. Eso lo aprendiste, digamos, para vos. Las claves de un buen liderazgo las aprendiste, digamos, ahora que ya tenés como muchos equipos a cargo. ¿Cuáles son para vos las claves de un buen líder en una cocina? O en la vida, qué sé yo. Yo creo que, y me pasa también, no nos escuchamos tanto como creemos. Y no nos ayudamos tanto como creemos. Y lo charlábamos el otro día de todo ese marketing que está alrededor de la empatía y de las causas sociales y de la inclusión y de la igualdad. Creo que hay un camino muy largo por hacerlo. Y nos falta un montón. Y a veces en el día a día uno se va deconstruyendo y va aprendiendo un montón de cosas y demás. Pero para mí la base de todo, del líder, de todo lo que te estoy diciendo, y te nombro estas cosas porque los equipos cambian también. Con un montón de derechos que hemos adquirido las personas. Los equipos son más eclécticos. Y eso hace que también las charlas sean más profundas, la inclusión sea más. Y a mí me pasa que es eso. Empezar todas las mañanas con una charla grupal. A veces todos los días me toca alguien distinto porque muchas veces el problema, o yo tengo algo que decir, o el 20 tiene algo para decir. Pero el diálogo no se rompe nunca. Yo considero que es como la base de... Después puede ser lo que se te cante, pero si yo llego y no pregunto y no pregunto y no pregunto, y también mi trabajo es como generar la confianza en el otro para que el otro me lo pueda decir. Digo, si tenías un problema en ese momento, ¿por qué no lo hablamos? En vez de llegar hasta que te explote la bomba. Claro, total, total, total. Volviendo a Masterchef, o sea, estás con compañeros que estuviste siempre, como Donato y como Germán, pero esta edición tiene algo especial que es una nueva conductora. Una mujer. Contanos, contanos cómo es esa experiencia con Wanda. Wanda es... Yo no la conocía, conocía mucho a Zaira, pero no a Wanda. Nada, puntual, buena compañera. Tiene una mirada de ella misma que descomprime absolutamente todo. Escucha mucho, pregunta. ¿Sabe de cocina o no sabe? No, no sabe. Pero los conductores no tienen que saber de cocina. Y creo que Masterchef, ella además de guiar y todo, va a tener una parte muy empática y muy conciliadora con los participantes. No creo que va a estar más del lado de ellos que de nosotros. Como conteniendo y yo la quería en todas las temporadas del Celebrity, que nunca lo logré. Pero bueno, lo estamos viendo ahora con las grabaciones. Ella se da cuenta de lo que es una hora cocinar una torta. Claro, es un nivel de presión. Claro, para cocineros amateurs, que es totalmente distinto a la manera de moverse de la Celebrity, porque no conocen las cámaras, estamos los tres detrás y adelante en una tarima alto. O sea, para ustedes es más difícil incluso la versión amateur que la versión Celebrity. Yo creo que para mí el amateur tiene mucho más en juego el participante y viene con algo que es una mezcla en que se va a hacer conocido y quiere ganar. Claro, entonces esa pulsión ahí, esa tensión. Y a diferencia de otro reality, ahí tenés que trabajar mucho para ganar. Y vos dentro de todos sos el bueno de los tres, ¿o no? Es como el bueno, a veces tengo mis ataques que me canso un poco de cosas, pero ese rol de bueno y malo es como quedó para otras ediciones y ahora estamos tres en una línea que cuando hay que decir algo se dice. Por ahí bueno y malo se malinterpreta un poco, ¿no? Porque malo sería que marcar las cosas con un poco más de vemencia. Claro, por ahí más como ser más como exigente. Pero esa, no digo para siempre, pero esa disciplina o ese orden del que estábamos hablando, por lo menos a mí mi carrera me sirvió mucho. Porque nunca lo tomé como personal, siempre lo tomé como que habla del trabajo. Yo he tenido peleas grandes trabajando y termine y me voy a tomar una cerveza. Y está todo bien. Y está todo bien. Lo puedo separar. Aprendiste un poco también, nos contaste, a soltar algo de tu hiperexigencia, ¿no? Un montón. O sea, abriendo la paticería. Un montón. Eso sentís como que te... Un montón porque sentía que lo sufría mucho todo mi entorno. Entonces, y yo por supuesto. Y a vos te hizo bien también. Muy. O sea. Estoy muy relajado. Y me hace muy bien y como te dije, en la entrevista si algo no sale bien hoy, saldrá bien mañana. Nadie se va a morir por eso. Lo último que te quiero preguntar es por tu viralización del video de... ¿Tanto se viralizó? Sí, está todo el mundo compás. ¿Cómo fue esa experiencia para vos? Yo, cuando a mí me llamó Lali y me dijo que ella tenía la idea de... Por él y me llamó, no sé, el martes y el sábado se grababa. Me dijo, ¿estás en Buenos Aires? Y me dijo, mirá, se dio todo para que podamos grabar el sábado un videoclip que te manda la canción. Y me manda el tema, cómprame un billito. Me dice, no digas nada, no, no, no. Lo escuchaba, lo escuchaba. La letra me parecía increíble porque era como una... Lali tiene algo que es, por supuesto, nuestra artista pop, la reina indiscutida. Pero además de eso, para los que no la ven trabajando, Lali es una máquina de... Es energía pura. Es productora, es directora, es la que baila, es la que canta. Ella está pendiente de todos los detalles que se pone el vestuario junto con un equipo enorme, por supuesto. Pero digo, ella está muy pendiente de todo y de todos. Y es muy fácil trabajar con Lali. Porque eso tardamos... Fue largo, largo, largo a la madrugada de un sábado. Que en vez de estar tomando algo, estábamos tirando pasos. Y yo no sabía qué iba a ir a hacer. Ah, fuiste, te entregaste. Yo no sabía qué iba a hacer. ¿Siempre sos así? No, no, pero bueno, creo que es parte del cambio. Y cuando me manda el arte del video, que era fabuloso porque era como algo futurista con ella, con todo. Cuando llego al set y veo que ese arte, esas referencias que mandan, eran esas. Dije, guau, me dicen, no, te vas a poner una capuche. Y vino Capucci, que la adoro, que va a poner la capucha llena de strass y todo. Y era todo strass, strass, strass. Ahora se va a venir a esto, después viene un auto. Me dio hipo, me dio hipo de los nervios. Ahora tengo que volver a bailar. Viene el auto, ahí pasa esto y después tenés que bailar. ¿Cómo? Sí, sí, sí. Ah, ¿te enteraste que tenías que bailar ahí en el set? Por eso no hay pasos. Es como, vino la coreógrafa a bailar y me dijo, algo así me hizo y salió y de una al último. ¿Te vas a animar a hacerlo ahora? Yo ni me acuerdo cómo era. Te voy a mostrar los tips que me dio la coreografía. Y nada, para mí es, cuando yo le agradezco a Lali a hacerme parte de esto, ella me dice, no, 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 gracias a vos por ser parte de mi videoclip y todo. Entonces es como una sinergia muy linda. Y para mí es una amiga, ¿cómo le vas a decir que no? O que sí a alguien, tipo, no se duda en esas cosas. ¿Me necesitas? Estoy. Lamento no haber podido estar en Vélez por trabajo, pero en lo que la he podido acompañar, la acompaño. Porque para mí esas cosas, como argentinos, tenemos que cuidarlas. Alguien que nos representa, sí que piensa como piensa Lali, esas personas se acompañan. Total. La última, Dami, así no te quitamos más tiempo. ¿Qué le agradecés a la vida hoy? Lo pienso mucho y todo lo que nos ha pasado también creo que me cambió mucho. Yo antes proyectaba mucho. Y pasaron cosas no tan lindas con seres queridos que ya no están, amigos y demás. Bastante como de un día para el otro. Y me hicieron repensar mucho de eso, de sacar la exigencia y todo. Primero dar gracias a estar vivo. Y dar gracias, a mí todos los días lo agradezco un montón. Todos los días. No soy de hacer balances, no es que me acuesto y hago, pero... Trato y no es un esfuerzo, es un ejercicio muy lindo que hago todos los días. Agradecido de poder levantarme, del cariño que me da la gente y de algo que yo creía que iba a venir a vivir a Buenos Aires a trabajar y ser feliz ya que mis papás me apoyaran a que yo sea pastelero en un momento que no era tan conocido. Doy gracias porque todo lo que vino de más es un montón. Y creo que no me va a alcanzar ni 20 días más para agradecerlo. Qué hermoso. Bueno, gracias a vos por ser parte de esta edición tan especial. 15 años. 15 años. Gracias a todos.